Rusia convoca a los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá por grave injerencia en asuntos internos. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado a los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá para trasladarle personalmente el malestar del gobierno ruso por una supuesta grave injerencia en los asuntos internos y por excederse de las competencias propias de sus estatus diplomáticos. La cartera diplomática ha confirmado más tarde esta queja en un comunicado en el que remarca que específicamente en el caso británico se han producido declaraciones inaceptables y provocativas por parte de las autoridades respecto a las últimas decisiones de la justicia rusa. En los últimos días, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han vuelto a expresar su disconformidad con casos como el del opositor Vladimir Karamurza, condenado a 25 años de cárcel por alta traición y por criticar a las Fuerzas Armadas o por el arresto del periodista del Wall Street Journal, Evan Gerskovich. El redactor ha reaparecido precisamente este martes para comparecer ante un tribunal de Moscú. La embajadora norteamericana, Lini Tracy, ha acudido a la vista en la que Gerskovich, acusado de espionaje, reclamó sin éxito quedar en arresto domiciliario, según la cadena CNN. Las autoridades rusas han escribido en este tipo de casos que el sistema judicial ruso es independiente en virtud de lo cual catalogan de injerencia cualquier crítica política llegada desde el extranjero. De hecho, aunque Karamurza goza también de nacionalidad británica, Moscú ha definido que esto no afecta a la hora de ser juzgado en Rusia. No existe acuerdo correspondiente entre Rusia y Reino Unido, por lo que las referencias de los británicos al hecho de que Karamurza tiene la ciudadanía británica en nuestro campo legal son nulas, recoge el mencionado comunicado de la diplomacia rusa. Finalmente, Moscú ha exigido específicamente a Reino Unido dejar de estermonear a Rusia sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, pues la actitud cínica y desdeñosa de Londres hacia los derechos humanos es, según Rusia, bien conocida en la comunidad internacional. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Por qué jubilados recibirían menos aumento del seguro social en el 2024? No todo es malo. La disminución de la inflación es una noticia alentadora para los estadounidenses que llevan dos años lidiando con el aumento de los precios. Si la inflación sigue bajando a este paso, el aumento del ingreso de los jubilados por el ajuste ante el costo de vida, el COLA, sería menos del 3% en el 2024, según un cálculo preliminar de The Senior Citizens League, organización no partidista que aboga por los derechos de los jubilados. En marzo, la tasa interanual de la inflación bajó un punto con respecto a febrero y se situó en 5%, y fue la caída más marcada desde que empezó a bajar en julio del 2022, una noticia que los mercados bursátiles y bancos recibieron con entusiasmo, pero que aún no se nota mucho en el bolsillo de los consumidores, que siguen pagando altos precios, sobre todo por la vivienda. Subió 8.2% con respecto a marzo del 2022, y los alimentos, una subida interanual del 8,5%, con la buena noticia que en marzo se mantuvo igual con respecto a febrero. Los retirados recibieron en el 2023 un aumento del 8,7% en sus ingresos, el más alto en cuatro décadas, pero llevaba ya dos años de desventaja lidiando con una entrada mensual que no estaba acorde con la inflación y los altos precios. En el 2023, los retirados pueden haber recuperado terreno en sus ingresos del Seguro Social, que recibieron un impulso desde enero. La buena noticia es que el aumento del 8,7% por el BOLA ha excedido la tasa de inflación este año, dándole como promedio una ventaja del 2,6% mensuales a los jubilados, indica el informe de The Senior Citizens League. Esto significa que si un jubilado recibe el beneficio promedio de $1,694, eso representaría alrededor de $44,90 dólares más al mes para el bolsillo, pero este se lo tragarían el pago de la primera de la parte B del Medicare. Este año es $164,90 dólares, que se deduce automáticamente de los beneficios, y que aumentan más que el COLA porque el beneficio neto no le seguirá el paso a la inflación. El informe de The Senior Citizens League especifica que considera como ingreso promedio $1,694 dólares porque incluye no solo el dinero que reciben los jubilados, sino las viudas e hijos beneficiarios. De ahí que la cifra es de $1,694 dólares, difiera de lo que se considera el retiro mensual promedio en el 2023, que es el $1,827 dólares. Esa supuesta ganancia del 2023 se reduciría si tiene en cuenta que los jubilados han perdido $1,054 dólares desde enero del 2021 a diciembre del 2022, agrega el informe. Así que solo habrían recuperado como promedio $179.4 dólares en lo que va del 2023. Si la inflación sigue bajando y los precios se corrigen, esta cifra podría aumentar a su favor al final del año. La subida del costo de la vida ha drenado las cuentas de ahorros y restado a otros dividendos que reciben los recados, que se han visto obligados a sacar dinero de las mismas para pagar sus gastos mensuales. Una encuesta del Senior Citizens League arrojó que los participantes pasaron de retirar un 20% de sus cuentas de ahorros en el tercer trimestre del 2022 a un 20% en el primer trimestre del 2023. Las deudas de más de tres meses en tarjetas de crédito aumentaron un 45%, el aumento más alto registrado por la encuesta. A eso se suma el desembolso mayor para los adultos mayores, el que dedican a gastos médicos. Uno de los indicadores que se usan para calgar el cola, el índice de precios al consumidor urbano, asalariados y trabajadores administrativos, señala que los consumidores gastan alrededor del 7% del presupuesto familiar en cuidado médico, el 60% de los participantes en la encuesta del Senior Citizens League dijo que gastaba más del doble, alrededor de un 16%. ¿Cómo cada vez suben más las primas de Medicare y los gastos médicos? Senior Citizens League aboga porque se usen parámetros más acordes con la manera en que los adultos mayores gastan sus ingresos. El mejor indicador para el cola sería entonces el índice de precios al consumidor de la tercera edad, el CPIE, por sus siglas en índice, el CPIE sería del 6,5% con relación al año pasado, mientras que el índice de precios al consumidor urbano, asalariados y trabajadores administrativos es del 5,8%. La diferencia entre ambos se debe fundamentalmente a la subida en el costo de la vienda y la salud. En un momento en que los de la energía están bajando, todavía es muy temprano para calcular que el aumento por el cola sería de menos del 3%, indicó Mary Johnson, analista de la liga sobre el Social Security y el Medicare. Las cifras se sabrían con más certeza en la segunda mitad del año. La predicción de que los fondos financieros del Seguro Social se agotarán antes y que si se mantiene el ritmo de gastos, los retirados en el 2034 solo recibirían un 80% del ingreso mensual. Genera preocupación. El informe sobre el estado de los fondos emitido por el Seguro Social el 31 de marzo tiene como objetivo que se tomen medidas con tiempo para evitar una crisis. Una de las soluciones propuestas es subir la edad de retiro, lo cual no recibe mucho apoyo. La otra sería reducir el cola. Si la inflación sigue bajando y el aumento del 2024 es menor, podría redundar en beneficios de los fondos. Pero como han señalado los críticos de esta medida, el impacto sobre los beneficiarios del Seguro Social se acumularía con el tiempo, lo cual reduciría los beneficios un poco más cada año, indica la AARP. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!